¿Viste lo que es Soki? Yo soy Seloki Forever, Real G4 Life ¿Qué? ¿Viste lo que es Soki? Yo soy Seloki Forever ¡Noooo! La justi es Seloki Me está matando Esperá, la justi es de Tucumán, ¿no? ¿O estoy flasheando? No, la corno y me clavó el visto La corno y me clavó el visto No lo puedo creer